Vamos a hablar de este tema que es apasionante porque cada vez más lo estamos viendo en nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. En este caso, es un caso que ajustamos al caso que ya tiene la ECO. Vamos para atrás. Que ya tiene la ECO. Entonces, ¿qué es importante que sepamos? Antes, el primer consenso con el cual nos guiábamos era el del 2016, que fue el primer consenso europeo que hizo la ECO para el manejo de las manifestaciones extraintestinales. Incluso los invito a que también revisemos esta revisión de patogénesis en cuanto a por qué se explican las manifestaciones extraintestinales, pero acabamos de tener publicado, incluso falta, está aceptado, pero falta que salga el PDF completo y bonito. Del último consenso de manifestaciones extraintestinales está muy completo, tiene 100 páginas. Vamos a tratar hoy de hablar de las más importantes, pero en general este consenso nos abarca todas las más importantes. Como vemos aquí, hay múltiples manifestaciones extraintestinales, desde la cabeza hasta los pies podemos decir que los pacientes se pueden ver afectados. Tenemos las orales, oculares, cardiopulmonares, que incluso pueden llegar a ser mortales, el compromiso articular, las cutáneas, las hepatopancreáticas y por supuesto las hematológicas. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Quise con este mapa tratar de resumir un poco la epidemiología de los estudios que tienen las diferentes regiones con respecto a manifestaciones extraintestinales. Y tenemos reportes desde los 6, 8% hasta el 50%. Entonces debemos grabarnos que hasta la mitad de nuestros pacientes pueden llegar a presentar una manifestación extraintestinal. Y cuando usted tiene una, puede presentar más fácil otra y otra y otra. Y cuando usted tiene compromiso colónico es más riesgoso para tener una manifestación extraintestinal, ya sea la colitis ulcerativa o ya sea la enfermedad de Crohn con compromiso colónico. Me gusta mucho mostrar nuestras cifras colombianas porque muchos de ustedes han reportado sus cohortes y vemos cómo en la del doctor Juliado tenía 27%, el doctor Reyes 25%. En Javeriana hicimos cuando era fellow una descripción de nuestra cohorte y teníamos un 24% y en un estudio que hicimos de prevalencia de enfermedad inflamatoria y compromiso articular teníamos 4.82% mil habitantes de manifestación específicamente articular. Entonces viene esta pregunta que quiero hacérsela al público, tenemos colegas peruanos, doctor Paredes, ¿usted qué opina? ¿Cuáles son las manifestaciones extraintestinales más frecuentes? No importa, sin micrófono. No vemos mucha manifestación intestinal, pero la que sí hemos visto bastante últimamente es la articular, seguida la hepática, que es hígado-brazo. Ok, excelente saber la opinión de cómo nos vemos en Perú. La idea es que dentro de todas las manifestaciones extraintestinales todas son importantes, las más frecuentes son las articulares en primer lugar, seguidas por las cutáneas y seguidas por las oculares. Aquí podemos ver en este artículo que nos referencia muy bonito cómo las articulares se pueden dividir en compromiso central o axial y en compromiso periférico. Las oculares son importantes porque el paciente a veces la subestima, refiere que es conjuntivitis, que es un ojo rojo, que es una alergia y pueden ser procesos de escleritis, epiescleritis, que son muy frecuentes en la actividad intestinal. Y por supuesto las cutáneas son unas de las que más fácil el paciente consulta porque le afecta más su aspecto físico y pues tenemos de diferentes tipos. Quiero explicarles con esta gráfica que está en el Journal of Crohn of Colitis en el cual nos explican por qué podemos presentar manifestaciones extraintestinales. Entonces, podemos tener eventos independientes a la inflamación como eventos asociados a la inflamación. Entonces, hay una alteración en el tono de la inmunidad. Estos pacientes definitivamente tienen alterado su sistema inmunológico y tienen una tendencia a hacer mayor reactividad en otros órganos. Tenemos un mimetismo molecular, o sea, detectamos por diferentes tipos de HLA proteínas similares a las del colon, a proteínas similares en el epitelio ciliar del ojo, en el epitelio hepático, a nivel sinovial y por eso él reconoce como extraño esas partes alejadas del intestino. Tenemos translocación también microbiana a través de la porta, entonces este flujo de bacterias que podemos tener en contacto por la barrera intestinal y que van a través de la porta pueden translocarse y generar una respuesta cruzada a nivel alejado del intestino. Tenemos anticuerpos circulantes que pueden predisponer a que podamos generar tanto actividad intestinal como actividad ocular, articular o cutánea, por ejemplo. También se ha visto que los pacientes que hacen manifestaciones extraintestinales tienen más disbiosis, ¿sí? E incluso se han realizado estudios en los que documentan que hay una disbiosis más específica cuando hay compromiso articular, cuando hay compromiso ocular o cuando hay compromiso cutáneo. Hay un eje intestino-piel, intestino-articulación e intestino-ojo muy bien establecido. Quiero a través de este caso mostrar algunas fotos y algunas manifestaciones y profundizar un poco en las principales. Este caso es un caso que es autorizado por la ECO, en el cual refieren un paciente de 28 años que venía con 3 meses de dolor abdominal, 4 deposiciones al día, no tenía ninguna alteración en los cultivos, parásitos negativos, le habían dado en múltiples ocasiones manejo antibiótico y tenía una artropatía periférica en el cual se le comprometían más de 5 articulaciones, refería a múltiples aftas orales y una lesión ulcerada del miembro inferior. Entonces, esto aquí ya nos alerta porque no solamente tenemos un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal, sino que tenemos un paciente que tiene múltiples manifestaciones y aquí radica la importancia de por qué debo hacer un seguimiento más estricto en el paciente con manifestaciones extraintestinales, porque es una enfermedad más sistémica, es una enfermedad que incluso puede llegar a ser más refractaria el tratamiento y que teniendo en cuenta las manifestaciones a veces me va a tocar utilizar un medicamento para el intestino y un medicamento para la manifestación extraintestinal. Quiero que vean aquí cómo este paciente tenía el compromiso articular. Vemos, es muy importante el examen físico, estos pacientes hay que desvestirlos, hay que tenerlos sin medias, sin ropa, solo en ropa interior y sin esmalte. Es muy importante que uno pueda examinar al paciente de esta manera porque si no se nos pueden pasar datos. Por ejemplo, si vemos esta mano aquí, hay una sinovitis a nivel de esta interfalángica proximal del tercer dedo, vemos también sinovitis a nivel de este primer dedo y de este segundo dedo de la mano derecha y asimismo vemos unas aftas orales que el paciente refería que eran a repetición y una lesión ulcerada que el paciente refería que era una úlcera varicosa, pero nunca debemos subestimar estas lesiones porque son más frecuentes en miembro inferior y siempre tener como diagnóstico diferencial, por supuesto, la enfermedad varicosa o la insuficiencia venosa, pero en el paciente con enfermedad inflamatoria siempre hay que descartar un compromiso inflamatorio. Este paciente adicionalmente tenía unos laboratorios con anemia, era una anemia microcítica, hipocrómica, heterogénea. Es un paciente que se le hizo la iliocolonoscopia y tenía un compromiso continuo ya con presencia de pseudopólipos que nos hablaba de que era una enfermedad muy crónica. Entonces hasta el momento se le hizo un diagnóstico de una colitis ulcerativa con unas manifestaciones extraintestinales de tipo articular, cutáneo y oral. Aquí quiero preguntarle al público, porque como vemos este paciente está muy activo y tenía la articular, la cutánea, la oral, pero ustedes en su experiencia, doctora María Teresa, en el caso suyo que tiene tantos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, cuando usted tiene el compromiso intestinal activo y lo mejora, ¿todas las manifestaciones mejoran o cuáles ha visto que de pronto no le mejoran a pesar de controlar el compromiso intestinal? Pues casi que todas las manifestaciones extraintestinales, podría decirle que aunque nos hagan una lista de que hay unas que mejoran al mejorar la actividad intestinal y otras que no mejoran, yo creo que no es tan fácil, yo creo que todas pueden presentarse con enfermedad activa e inactiva. Por ejemplo, el pioderma gangrenoso puede estar en la enfermedad activa o inactiva, pero podría ser hacernos pensar en que se puede presentar en la enfermedad inactiva. Por ejemplo, las artritis, que ahora no las queremos dividir en tipo 1 y tipo 2, porque se considera ahora que son un continuo, pues las tipo 1, que son oligoarticulares, 3, menos de 5, como tú dijiste, en general estarían en la enfermedad activa, pero las 2 en la inactiva, pero eso se está reevaluando, porque todo puede estar presente en la enfermedad activa e inactiva. Lo mismo pasa con uveitis. Entonces, yo creo que en general no podemos ser estrictos en que esto es solo en actividad y esto sin actividad. Excelente punto, excelente punto porque en medicina nada es blanco ni negro. Esto es una orientación, la ECO nos plantea que hay algunas manifestaciones que suelen mejorar cuando controlamos el intestino y que cuando el intestino está activo van de manera paralela a la actividad, como otras que usualmente en la mayoría de los estudios están separadas de la actividad de la enfermedad, pero cada vez, como lo dice la doctora María Teresa, podemos ver que hay unas que independiente de la actividad intestinal pueden estar presentes o no. Sin embargo, es muy típico que los pacientes con eritema nodoso, con síndrome de SWIFT, con las úlceras orales activas, usualmente tienen actividad intestinal. Por el contrario, el compromiso articular axial, la espondiloartritis, las pacientes con uveitis, el pioderma gangrenoso, pueden llegar a estar asociados, pero en su mayoría en los estudios se describen que tienen una actividad independiente. Y quiero invitarlos a que revisemos en este consenso esta gráfica. Esta gráfica me encanta porque nos saca del encasillamiento que teníamos de las manifestaciones extraintestinales típicas. Aquí ellos lo clasifican en clásicas, que somos las que siempre hemos estudiado, las oculares, las orales, las hepáticas, las articulares, las cutáneas. Las asociadas a la inflamación, que son, por ejemplo, la enfermedad pulmonar intersticial, las bronquiectasias, las miocarditis, las complicaciones, como puede ser la enfermedad cardiovascular, por ser una inflamación persistente, como es la hepatitis autoinmune, la fatiga, la anemia, la trombosis venosa profunda, secundaria a esta inflamación crónica. Y también no olvidar las que son secundarias al tratamiento. Podemos tener pericarditis por asatioprina, pancreatitis por asatioprina, osteoporosis inducida por corticoide, podemos tener lesiones psoriasiformes secundarias al uso de antitnf. Entonces, es muy interesante esta nueva clasificación, que como usted lo dice, doctora, nos abre el panorama a dejar de solamente estar pensando en que es independiente o dependiente. Yo solo quería aquí decir, Sevillana, perdona, que hay una cosa que yo participé en este consenso, y os puedo decir que la mayor discusión fue anemia sí, anemia no. Parecía un Madrid-Barcelona, un partido de máxima rivalidad, porque los que defendíamos que la anemia no es una manifestación extraintestinal, había otra gente que sí que la quería poner como una manifestación extraintestinal. Y hubo muchísima, muchísima, muchísima discusión. Por eso, gustaría ver también qué opinases tú y qué opinas un poco todo el mundo. Si tenemos un paciente con anemia, ¿realmente lo veis como una complicación o como una manifestación extraintestinal? Yo sí estoy de acuerdo con que debemos incluirla en este espectro, porque si no la subestimamos, a veces viene el paciente con anemia y sigue con anemia, y en el control sigue con anemia, y siempre pensamos que es por enfermedad crónica, cuando tenemos deficiencias de hierro, deficiencias de otras vitaminas, o incluso un componente autoinmune de la anemia, que a veces no estudiamos y que puede estar complicando la calidad de vida del paciente, la sensación de fatiga, entre otros. Entonces, por eso me gusta mucho esta nueva clasificación que ustedes plantearon, porque abre el panorama, por ejemplo, con la osteoporosis. ¿Quién le paraba bolas a la osteoporosis? Nadie. Ahora ya todos estamos muy conscientes del uso de corticoides y de que debemos evitar esta complicación asociada a estos medicamentos. También es importante tener en cuenta que cuando hablamos del compromiso articular, que como en este paciente se presentó, quiero desglosarles un poco cuando deben pensarlo. Entonces, hay dos tipos. Está el axial, que es el central a nivel de la columna, de las articulaciones sacroiliacas y está el periférico. Dentro del axial, que son las espondiloartritis, podemos tener, como lo plantea en la guía, un compromiso central o solamente espondilitis anquilosante, por ejemplo, que es una de las opciones, o solo a nivel de las sacroiliacas. O un compromiso periférico en el que adicionalmente tenemos las entesitis, tenemos las dactilitis, tenemos las artritis periféricas. Entonces, esto no hay que aprendérselo. Esto está escrito. Esto, si usted tiene un paciente que tiene sacroiliacitis por imagen y tiene más de una de estas características en las cuales se incluye la enfermedad inflamatoria intestinal, pues fácilmente podemos hacer el diagnóstico. O si usted tiene un HLAV27 positivo, más alguna de estas características de imagen, también lo podemos hacer. Ustedes, ¿en qué parte son tan importantes? Es en detectar los signos de alarma. Si a usted le llega un paciente con un dolor lumbar de características inflamatorias y tiene enfermedad inflamatoria intestinal, no lo subestime, no piense que es la artrosis, no piense que fue que hizo mal el ejercicio, no. Siempre pregunte, ¿ese dolor le mejora con la actividad? Si le mejora con la actividad, ojo, eso es una alarma porque usualmente el dolor mecánico empeora con la actividad y el dolor inflamatorio mejora con la actividad. Que usted se acuesta, descansa y el dolor le empeora, ojo, eso también es un signo de alarma porque el dolor inflamatorio empeora con el reposo. Si lo despierta de noche, también es un signo de alarma. Entonces, es importante que a ustedes esos pacientes nos los remitan a reumatología para que hagamos estos estudios de imagen. Adicionalmente, en la parte periférica es muy fácil ver una dactilitis, que es una tenosinovitis de todo un dedito, un dedo en salchicha. Por eso hay que quitarle los zapatos a los pacientes y las medias. Palpar los sitios de la sentesis, que son los sitios de inserción de los tendones. Usualmente la fascia plantar, el aquile, son los más famosos, pero tenemos muchas sentesis que podemos evaluar. Aquí quiero mostrarles fotos de mis pacientes, en los cuales cuando le quitamos la ropa al paciente podemos observar cosas que, si no le quitamos las medias, no le pillamos esta entesitis que tiene el paciente, que claramente es asimétrica con respecto al otro pie a nivel del aquiliano. Al quitarle las medias a este paciente nos dimos cuenta que había una dactilitis. Vemos cómo hay un dedo en salchicha típico en un paciente que tiene enfermedad inflamatoria intestinal y que tenía unos síntomas articulares periféricos. Y a este nivel, por ejemplo, en este paciente tenía una entesitis aquí a nivel de la unión externo-clavicular, era dolorosa y siempre le decían es que es una costocondritis, es que es el ejercicio. No, un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal y este mismo paciente era este mismo, había mucho de importancia en estos signos y síntomas para poder tomar decisiones en el tratamiento. Y como le digo, las uñas son fundamentales, ahora todos son hongos, entonces la gente se pone las uñas sintéticas y entonces es que es secundario a lo de las uñas sintéticas. No, la idea es que ellos nos vayan sin esmalte y podamos observar estos signos de hay un icorrexis, hay las manchas en gota de aceite, el pitín, que son unos huequitos a nivel de las uñas, son muy sugestivos cuando tenemos artritis psoriasica asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. En cuanto al compromiso periférico, como lo decía la doctora María Teresa, hay dos clasificaciones, sin embargo, es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo es al tipo de articulación que compromete. Cuando es el tipo 1 es fácil, son pocas articulaciones, le gustan las articulaciones medianas, o sea, usted ve al paciente con un tobillo, con una rodilla, no más de cinco articulaciones, es muy típica cuando el paciente está muy activo a nivel intestinal y usualmente mejora esa rodilla y ese tobillo cuando yo le inicio corticoide para inducir remisión, le pongo un anti-TNF, le controlo con mesalacina en la actividad intestinal, depende de la severidad. Contrario al poliarticular, que son muchas articulaciones, más de cinco, le gustan sobre todo las articulaciones pequeñas, entonces le gustan las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales y usualmente este compromiso articular no mejora totalmente con la instauración de la terapia y de pronto a largo plazo también puede llegar a producir un daño articular. Entonces por eso es importante poder hacerle seguimiento más que decir absolutamente es un tipo uno, un tipo dos. Si yo veo que mi intestino mejora, pero mi paciente sigue con artritis y con sinovitis, ojo que ese daño articular puede perpetuarse y puede dañarme la articulación. Pasamos a la siguiente pregunta y es en el caso de nuestro paciente tenía una manifestación periférica, ¿sí? Ya sabemos diferenciar axiales de periférica, en el caso del nuestro le gustaban mucho las articulaciones pequeñas, eran múltiples, entonces era una tipo dos. Pero también tenía manifestaciones cutáneas, a mí me gustaría saber, doctor Fabián Puentes, ¿cuáles son las manifestaciones cutáneas más frecuentes que usted ha visto en su práctica con los pacientes con enfermedad inflamatoria? La que más frecuente hemos visto. Ahora, lo que sí hemos visto y que se acomoda más con la literatura es la psoriasis como manifestación prodromo de una enfermedad inflamatoria intestinal. Eso lo hemos visto también con alguna frecuencia, pero creo que es la más frecuente, no hemos visto peberma gangrenoso ni hemos visto las manifestaciones así. La parte cutánea oral también, incluye dentro de la evaluación dermatológica, es muy importante la parte oral. Y como vemos aquí, en el caso del pioderma gangrenoso, que era la lesión que tenía nuestro paciente, quiero que comencemos a tener un poco más de conciencia sobre esto, porque a veces a mí me llegan mucho las señoras y tienen un vendaje y dicen que lo tienen hace cinco años, hace dos años. Esto no siempre se presenta así, ¿no? Usualmente el pioderma puede ser una pápula, puede ser una vesícula, pero el problema es que el paciente como se la ve, se la lava, se la quita, se la raspa, se la manda a hacer la curación y el pioderma tiene un efecto de patergia. Entonces, es muy importante poderle decir al paciente cómo empezó esto, tiene fotos, cada vez que usted se lo limpiaba, se echaba agua oxigenada, se lo raspaba, se lo empeoraba, porque esto es típico de esta dermatosis neutrofílica que parece que tuviera pus y que por eso ellos dicen no, es que está infectada, entonces me lo lavaron, me pusieron antibiótico, pero como es una dermatosis neutrofílica, pues tiene neutrófilos y por eso es el aspecto que pareciera pus, pero esto no está contaminado. Usualmente los bordes son azulados, elevados, ¿sí? Por lo general se presentan únicos, ¿sí? Pero también pueden haber casos de múltiples y le gusta mucho, como lo vemos en la gráfica, las extremidades inferiores, pero en el caso de enfermedad inflamatoria tenemos algo que puede empeorar el efecto de hepatergia y son las ostomías, entonces también podemos presentar biodermas gangrenosos periostomales. Es importante que tengamos en cuenta que no son la manifestación más frecuente, pero sí una de las más mórbidas de las manifestaciones cutáneas y de las que más afecta la calidad de vida de los pacientes. Afecta más el sexo femenino que el masculino y suele mejorar mucho con el corticoide. Un pioderma usualmente es muy sensible al corticoide. Ya cuando no mejora con el corticoide tenemos otras opciones terapéuticas. Esta es una foto de una paciente mía que se le hizo una ostomía y que ya no se iba a cerrar porque definitivamente tiene un periné bloqueado y tenía esta pioderma gangrenoso que tuvimos que manejar en conjunto con dermatología con manejo tópico, Dapsona, infiltraciones de corticoides, tacrolimus tópico, anti-TNF para poder mejorar el aspecto que incluso hasta este momento no hemos podido corregir completamente porque siempre existe el trauma a nivel de la de la ostomía. Este es otro paciente mío que tuve con pioderma gangrenoso él no era así, él era un pioderma más pequeño pero dentro de esta ignorancia que tenemos en la población y que de nosotros depende poder concientizar a los pacientes se fue donde el sobandero y el sobandero le echó un remedio caliente y lo que hizo fue empeorar la patergia hizo una quemadura y empeoró el pioderma incluso con un compromiso tendinoso. En esta guía nos proponen unas opciones de tratamiento con el pioderma gangrenoso entonces los esteroides como les dije son muy sensibles les va muy bien pero esteroides a dosis buenas no es un esteroide de 5 miligramos de prendizolona eso no le hace nada al pioderma incluso a veces tenemos que iniciar corticoides a un miligramo por kilo por un solo pioderma gangrenoso que no mejora. La ciclosporina es otra de las opciones que va muy bien nosotros en reumatología la usamos oral a 2 miligramos por kilo incluso la llevamos a 3 miligramos por kilo en los piodermas severos y refractarios y si tiene colitis pues le va perfecto porque con la ciclosporina nos iría muy bien los anti-TNF son otras de las opciones y dentro del otro arsenal terapéutico que tenemos en enfermedad inflamatoria el ustekinumab y los inhibidores ya como el tofacitinib tienen algunos reportes de caso en cuanto a esto no olvidemos el manejo tópico los inhibidores de la calcineurina van muy bien en el manejo tópico del pioderma gangrenoso pasamos al eritema nodoso que en mi concepto es una de las más comunes de los más comunes que el paciente a veces no reporta pero también hay un diagnóstico diferencial muy amplio el eritema nodoso puede presentarse en enfermedad inflamatoria pero también en cáncer pero también secundario a medicamentos entonces es importante tenerlo en cuenta porque nos habla de que o el intestino se va a activar o ya está activado usualmente cuando se controla el intestino se controla el eritema nodoso que por lo general son unos nódulos subcutáneos dolorosos duelen muchísimo la palpación es una paniculitis septal que hay allí a ese nivel y le gusta mucho la parte anterior de la región tibial entonces le gusta mucho la parte anterior del miembro inferior por lo general se ubican miembros inferiores como lo vemos aquí pero en esta corte suiza también demuestra que podemos tener eritema nodoso en extremidades superiores no olvidemos el crón metastásico literalmente como se dice metastásico es mirar las mismas características del crón intestinal en otras áreas distantes le gusta mucho los orificios anatómicos las áreas perianal el área inguinal el área interglútea y podemos tener muchas complicaciones en los niños se reporta que es un poco más frecuente y se genera esta inflamación granulomatosa a nivel de la vulva y a nivel de los hombres a nivel genital se generan bloqueos a nivel del sistema linfático por estos granulomas de crón metastásico que generan estas alteraciones a nivel del pelo quiero mostrarles una paciente mía esta es una paciente mía que me consultó primero por esto entonces ella como siempre en reumatología envían a los pacientes cuando de pronto no se encuentra una causa del problema de la paciente y la ginecóloga la manejaba con corticoides bueno muchas cosas y la señora solamente tenía esta apariencia del ano y esta apariencia a nivel de los labios mayores se le hizo una biopsia y en la biopsia aparecía lesiones sugestivas de crón crón metastásico no tenía ni un síntoma digestivo luego de dos años la señora hace unos síntomas digestivos y por cápsula le vemos un compromiso ilio-yejunal en este caso la clave fue la biopsia pero entonces por eso hay que preguntarle a las mujeres que de pronto no son tan fáciles de poder investigar esta parte genital explícitamente si hay una alteración a nivel de los genitales del ano a nivel de la vagina el síndrome de suite yo he visto muy poco síndrome de suite pero son vesículas son lesiones vesiculares en un paciente que se ve agudamente enfermo usualmente este paciente va a urgencias porque está acompañado de fiebre de altralgias de múltiples lesiones vesiculares se ve tóxico y usualmente está asociado a la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal quiero que vean las lesiones que son muy pustulares pueden presentarse en cualquier parte del cuerpo bueno posterior a ver las manifestaciones articulares y cutáneas más frecuentes teniendo en cuenta lo que tenía el caso de nuestro paciente quisiera saber de parte del público cuando piensan que se pueden presentar si después de la que se empieza la enfermedad intestinal o antes de que empiece la enfermedad intestinal porque allí tenemos que hacer una concientización de que a veces ese paciente que tenemos con síndrome de intestino irritable hace una artritis hace un eritema nodoso y de pronto es una manifestación que nos está alarmando sobre ojo que este compromiso intestinal puede ser inflamatorio el doctor Eligio que opina que tan frecuente ha visto manifestaciones antes de tener la enfermedad inflamatoria intestinal establecida si estábamos comentando eso pueden ser antes durante o después obviamente por nuestra especialidad generalmente las vemos después pero pues si interrogamos bien al paciente es probable que hayan tenido algunas manifestaciones previas que no les llamaba tanto la atención como las como las gastrointestinales doctora claro que sí en caso de las fístulas se habla mucho de que hasta 10 años antes se pueden presentar es cierto es importante tener en cuenta esto para que concienticemos a nuestro grupo multidisciplinario y nos envíen esos pacientes ya en reumatología lo vemos más frecuente porque nos envían el compromiso ocular articular y cutáneo inflamatorio y comenzamos a hacer investigaciones a nivel gastrointestinal y es cuando encontramos este compromiso y es más hay pacientes que son después hay pacientes colectomizados que desarrollan después manifestaciones articulares es verdad es algo bastante bien que hay artículos que lo demuestran que aunque la colitis está curada a veces sean manifestaciones que aparecen también tal cual como vemos aquí el 75% se presentan después de haberse presentado el compromiso intestinal pero tenemos hasta un 25% y un 30% de pacientes que pueden hacer artritis psoriasis eritema nodoso pioderma uveitis antes de presentarse en el compromiso intestinal y aquí quiero que miremos esta gráfica de cajas y bigotes en el cual me llama mucho la atención lo que dijo el doctor Puentes porque aquí se observa como a pesar de que toda la mayoría de las manifestaciones se presentan después vemos en el caso de psoriasis es una de las manifestaciones que se puede presentar mucho más frecuentemente antes del compromiso intestinal pero sin embargo aquí vemos en los bigotes que podemos tener cualquiera de estas sobre todo las articulares y cutáneas como una manifestación previa al compromiso intestinal hablemos entonces de las opciones terapéuticas los antitnf siempre hemos encontrado que mandan la parada en el manejo de las manifestaciones extraintestinales en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal pero quiero que vean en este estudio como incluso se iniciaron antitnf no por el compromiso intestinal porque podemos tener la colitis en remisión clínica bioquímica y endoscópica pero debemos iniciar el antitnf por la manifestación extra digestiva entonces aquí vemos como el 58% de esta corte fue tratado con antitnf y el 43% de estos pacientes se empezaba el antitnf para tratar la manifestación extraintestinal y los pacientes que fueron tratados con antitnf por la manifestación extraintestinal lo más frecuente fue la espondiloartritis en este caso hubo una espondilitis anquilosante y el pioderma gangrenoso entonces como vemos estas dos manifestaciones siguen mostrándonos que pueden presentarse independiente de la actividad intestinal y pueden llegar a ser tan severas que requieren manejo con antitnf en contraste con los pacientes que recibían antitnf por la actividad intestinal las manifestaciones que tenían más frecuentes eran estomatitis y eritema nodoso que son usualmente las que acompañan a ese paciente que está muy activo con mucha diarrea dolor quiero que vean aquí como en este mismo trabajo al iniciar el antitnf vemos como hasta el 70% de los pacientes mejoran acá tenemos infleximaba dalimumab sertolizumab que son de las opciones que tenemos para manejar estas manifestaciones y cuando miramos manifestación por manifestación de las que mejor les va es la uveitis tenemos aprobado dalimumab actualmente para el manejo de uveitis seguido por la artritis en la cual tenemos todo el arsenal de antitnf disponibles en su mayoría para el manejo de estas espondilitis anquilosantes o los otros tipos de espondiloartritis y un porcentaje más pequeño el pioderma gangrenoso que por eso podemos tener a la mano otras opciones terapéuticas como son el ustekinumab como son los inhibidores YAC quiero mostrarles esta gráfica del consenso en el cual pues no solamente tenemos terapia biológica es importante tener en cuenta que hay algunos inmunomoduladores que nos pueden ayudar a manejar la manifestación extraintestinal ojo no es el intestino porque yo no pongo un metrotexate en colitis ulcerativa porque quiere inducir remisión de la colitis yo lo pongo porque es un paciente que me hace una artritis tipo 2 que a pesar de controlarle la colitis persiste con sinovitis con rigidez matinal y el metrotexate va muy bien en estas manifestaciones periféricas asimismo la sulfasalacina la usamos para el compromiso articular no para el compromiso digestivo porque las dosis en el compromiso digestivo son altísimas e intolerables y con muchos eventos adversos en cambio en la manifestación extraintestinal con 1.52 gramos de sulfasalacina podemos controlar el compromiso periférico pero cuando ya hay un compromiso axial ojo en el axial no sirve el metrotexate ni la sulfasalacina definitivamente los antitnf son una excelente opción y cuando tenemos un compromiso axial actualmente en Colombia asociado a psoriasis están aprobados el ustekinumab están aprobados el tofacitinib entonces también pueden ser una muy buena opción aquí viene una pregunta que estaba planteada en el caso cuando nos la entregaron y me gustó que la pudiéramos desarrollar en esta exposición porque se han reportado casos de artritis con el uso de vedolizumab pero que tan relevante realmente es esto porque igual es una muy buena herramienta que tenemos entonces las preguntas son induce artralgias y artritis o previene las artralgias y la artritis que sabemos un poco sobre esto entonces en los estudios GEMINI 1 y GEMINI 2 se documentó que el vedolizumab producía alrededor de un 12% de artralgias en los pacientes en otros estudios se documenta por ejemplo en este en el que había en 2.830 pacientes con vedolizumab versus 503 controles una tasa de artralgias de 12.2 a 19.3 ojo que la mayoría de los reportes refieren artralgias no artritis o sea no tenían sino vitis en este otro artículo en el que reportaron las características de 4 pacientes de 40 pacientes que tenían vedolizumab realmente no hay un común de cuándo es que se presenta según el inicio del vedolizumab algunos al mes a los 2 a los 3 a los 4 meses la mayoría era compromiso periférico y realmente pues no estaba asociada a un HLA específico y mejoraba sin quitar el vedolizumab con estos inmunomoduladores que hablamos entonces no le vamos a quitar el privilegio a un paciente que le ha ido bien con vedolizumab si está haciendo unas artralgias periféricas que de pronto puedo mejorar con metrotexate o con una sulfasalacina en esta cohorte francesa el 14% y como vemos es como los mismos porcentajes 12, 14% desarrollaban artralgias y por eso lo subrayo en rojo porque no eran artritis con el uso de vedolizumab pero también en esa misma cohorte 47 de los 298 pacientes que tenían artralgias como manifestación extraintestinal el 45% mejoraron con el vedolizumab entonces hay que ser muy objetivo y no quitar un medicamento que le va muy bien al intestino que es seguro que le va muy bien en un paciente naif porque le dio artralgias y de pronto lo puedo manejar con un inmunomodulador o de decir no el vedolizumab no me sirve porque es que tiene artralgias y las artralgias no me las cubre el vedolizumab el vedolizumab nos ayudaría mucho en esas artritis secundarias a la actividad intestinal que controlando el intestino nos podría ayudar dígame doctora Jani artículo en ya les digo en Inflammatory Bowel Disease de este año en el que habla del manejo de vedolizumab de las manifestaciones extra digestivas y se ve que en todas las artropatías la espondiloartropatía periférica funciona muy bien no funcionó para la espondiloartropatía axial ni para la uveitis el número de pacientes era muy bajo eran 99 pacientes pero demuestran que todas incluyendo la colangitis esclerosante que lo encontraron por disminución de las pruebas de función hepática presentaron mejoría me pareció un artículo muy interesante porque lo único que dice es que específicamente en la espondiloartropatía axial y en la uveitis no tuvo resultados eso es muy importante tenerlo en cuenta y la pregunta va no y la pregunta va qué hacemos con un paciente que teniendo enfermedad inflamatoria intestinal lo tenemos con vedolizumab y hace una de estas manifestaciones que no responden a él no se lo quite trate de manejarlo con otras opciones si es una artritis periférica ejemplo yo infiltro mis pacientes es una sola rodilla es un solo tobillo mándelo al reuma y lo podemos infiltrar y solucionar el problema o inicia la sulfasalacina inicia la metrotexate le va muy bien en la parte periférica no estamos haciendo comboterapia para el intestino estamos tratando la manifestación extraintestinal para no quitarle el beneficio al vedolizumab tenemos pocas herramientas terapéuticas la idea es no descartarlas por este tipo de cosas que pueden generar confusión bueno entonces cuál es la mejor terapia aquí en este cuadro les muestro cómo todas las opciones que tenemos para el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal con sus mecanismos de acción pueden llegar a tener protagonismo o en espondilitis anquilosante psoriasis artritis psoriasica artritis juvenil uveitis cuando tenemos un paciente con enfermedad inflamatoria y para esto quiero terminar con unos casos concretos entonces en este primer caso quiero decirle al doctor Jonathan Barreto que opina tenemos 34 años un hombre joven de 34 años con una actividad severa iliocolónica de un crón y tiene espondiloartritis no respondió a su crón iliocolónico con el uso de azatioprina usted qué haría en este caso bueno teniendo en cuenta que es una enfermedad severa y tiene un componente intestinal y extraintestinal que habíamos hablado que es un manejo independiente y que tenemos medicamentos que actúan a nivel de esos dos yo le colocaría un antitnf tipo infliximab dado la rapidez de acción excelente me parece muy bien su opción los antitnf nos ayudan muchísimo este compromiso axial en este caso a la espondiloartritis y también por supuesto al compromiso del crón con actividad severa que tiene el paciente pasamos al siguiente caso en el cual tenemos doctora Hany este sería su caso que opina 67 años es un hombre con una enfermedad de crón moderadamente activa naifa terapia biológica y está debutando con una artritis tipo 1 usted qué haría esta es un paciente naif con artropatía 67 años 67 años o sea que este paciente no le puedo dar asatioprina eso es clarísimo entonces yo le empezaría terapia biológica teniendo en cuenta que tiene una artritis periférica y luego yo de revisar este artículo a mí me gusta el vedolizumab para este caso sería una excelente opción primero porque es un paciente adulto mayor en el cual pues la idea es tener un medicamento que podamos usar en monoterapia aunque yo soy una defensora del metrotexate y si usted tiene que usar infliximab porque lo tiene que usar porque tiene una enfermedad estenosante una enfermedad fistulizante y no puede usar la satioprina por linfoma por cáncer de piel porque es adulto mayor use el metrotexate el metrotexate no es para la enfermedad inflamatoria intestinal pero sí le va a ayudar a mejorar la inmunogenicidad de ese infliximab que tenemos que cuidar y es una herramienta que se da semanal subcutáneo cómoda fácil fácil de monitorizar es una de las opciones ¿Y Liliana y qué opinas de la combinación medolicimab metrotexate porque estoy utilizándola muchísimo últimamente es una combinación que cuando un paciente me desarrolla estas artragias que veo con medolicimab yo salgo que me está vamos me hace no pasar a otro otro mecanismo es excelente es una forma de cuidar el vedo en el sentido de que ¿por qué lo voy a quitar si me está dando un dolor de cabeza una artritis periférica? no lo quitemos y el compromiso intestinal está muy bien por eso los invito a que usemos el metrotexate es una muy buena opción es barato no es tan costoso es semanal y es seguro para usarlo ¿sabes por qué creo que no lo usamos tanto los gastroenterólogos? no sabemos usarlo difiere en ti eres reumatóloga gastroenteróloga pues sabes utilizarlo yo creo yo no he visto al primer gastroenterólogo realmente lo digo de los que conozco que utilice metrotexate como parte del tratamiento creo que no lo sabemos usar vamos a aprender vamos a aprender a usarlo si la idea es que comencemos a mirarlo igual nosotros debemos ser muy juiciosos y cada tres meses hacer seguimiento con función hepática hematológica renal entonces no se nos va a pasar ningún evento adverso idealmente para enteral por la biodisponibilidad si tenemos un compromiso gastrointestinal la vía para enteral ayuda a que no haya tantos síntomas digestivos contrario al oral idealmente dosis mayores de 15 miligramos nos va muy bien listo pero esta opción de la doctora Hanny está perfecta ¿por qué? porque es un paciente con un crón colónico naif que tenemos que darle el privilegio del bedolizumab y tiene una artritis periférica que claramente controlando el intestino podríamos mejorar la artritis ¿quién tiene preguntas? solo quería comentar que para mi práctica clínica para el manejo de las manifestaciones extraintestinales el metrotexato oral va muy bien y que no necesitamos porque en Brasil si puedes prescribir el parenteral es como una quimioterapia no puedes comprar en la farmacia común pero si es oral puedes y es una dosis baja que puedes utilizar semanalmente lembrar de la reposición de ácido folínico que hacemos una vez dos veces por semana no es aunque seamos gastroenterólogos no es tan difícil manejar pero para las manifestaciones extraintestinales si el compromiso intestinal está controlado y tiene manifestaciones extraintestinal uso el oral y es muy barato incluso el paciente puede ir a comprar lo particular y es muy barato y puede empezar con dosis de 15 miligramos una sola toma a la semana y ya han salido estudios que dicen que independiente del ácido fólico lo puede dar independiente del día el metrotexato ya no era como antes que tocaba darlo separado ¿no? dígame profe el subcutáneo también pero como lo dice la doctora a veces pueden haber inconvenientes con que en algunas EPS le piden orden de quimioterapia y de infusión de sustancia terapéutica para aplicar un metrotexate pero la idea es que en los sitios en los que le puedan dar el metrojet que es el autoaplicador pues es muy fácil para el paciente y viene dosificado 15, 20, 25 miligramos bueno los últimos dos casos aquí quería este paciente vamos a ver el doctor Riveros está por aquí que nos colabore con este caso una mujer de 58 años con un compromiso de un crón iliocolónico y con una psoriasis una artritis psoriasica que ha sido refractaria anti-TNF entonces uno ahí dice bueno puede que el crón iliocolónico está leve pero que hago con esa artritis psoriasica que con el anti-TNF ha sido refractario porque no le quitaría el anti-TNF por el crón pero que hacemos con esa manifestación extraintestinal usted que opina yo creo que esa paciente se beneficia de Ustequinumab porque tiene buenos estudios en psoriasis y artritis psoriasica y aparte pues también obviamente lo que hemos revisado en enfermedad de crón además pues aunque es off-label acá en Colombia para el crón pues tendría ya una indicación que si está aprobada perfectamente en el escenario de psoriasis para iniciarse con el paciente está perfecto yo en mi caso he tenido incluso pacientes que están en remisión profunda de colitis ulcerativa y tienen una espondiloartropatía psoriasica difícil de manejar y he probado todos los anti-TNF y no puedo usar idealmente ese cuquinumab o anti-interleuquina 17 que le va muy bien en psoriasis y en espondiloartropatía psoriasica por tener la colitis y hemos usado además de la anti-interleuquina 12-23 que es Ustequinumab los anti-interleuquina 23 el rizanquizumab el guselcumab que ya vienen a aprobación pronto para enfermedad inflamatoria intestinal entonces es muy importante tener el Ustequinumab presente y para finalizar bueno a quien le decimos aquí que nos ayude el doctor Carlos Rojas que opina el doctor Carlos Rojas 19 años un hombre con una psoriasis refractaria y con una colitis ulcerativa moderada Uste que opina gracias gracias Viviana muy buena su presentación hace 20 años no tendríamos sino infliximab cierto pero ahora pues tenemos más opciones hay que individualizar pienso que este paciente sería candidato probablemente a tofacitinib tiene dos cosas importantes tiene una psoriasis refractaria severa y una colitis que pues tiene una indicación de un tipo de biológico de este tipo ok muy bien es un paciente joven es un paciente que no tiene ningún factor de riesgo cardiovascular ni trombótico que tiene dos enfermedades una moderada y una severa en el cual el tofacitinib está aprobado para psoriasis y está aprobado para colitis ulcerativa entonces también es importante tenerlo en cuenta cuando hay manifestaciones extraintestinales última diapositiva como decía el doctor Barreiro la anemia siempre ha entrado en discusión pero nuestro paciente tenía anemia entonces siempre hay que tener en cuenta que hay múltiples tipos de anemias en estos pacientes las más comunes son la deficiencia de hierro la anemia por enfermedad crónica seguido de las comunes que son la deficiencia de vitamina B12 folatos o inducido por los medicamentos que usamos menos común el compromiso autoinmune síndromes mielodisplásicos aplásicos deficiencias de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y aún más raros deficiencias de vitamina D A o B6 o de cobre incluso en este caso nuestro paciente tenía una ferritina baja había claramente signos en el hemograma de una deficiencia de hierro entonces los invitamos a que revisemos este algoritmo que está en este consenso en el cual de acuerdo al nivel de anemia evaluamos si hay inflamación o no inflamación para determinar si empezamos con hierro parenteral o si incluso el paciente con hemoglobinas tan bajas o menores de 8 está sintomático pues idealmente deberíamos realizar transfusiones de hemoderivados entonces los mensajes para llevar a casa teniendo en cuenta este caso y esta actualización de manifestaciones extraintestinales es que no olviden que más del 50% de los pacientes con colitis y con Crohn hacen manifestación extraintestinal es más frecuente en compromiso colónico y siempre piensen primero articular cutáneos y oculares al menos que cuando le llegue a la consulta usted le pregunte por la articulación por la piel y por los ojos nos identifica pacientes con formas más severas y más refractarias al tratamiento y por supuesto nos incrementa morbilidad y hay otras que incrementan mortalidad que no tuvimos el tiempo para hablar como son la colangitis esclerosante que nos aumenta el riesgo de cáncer colorectal y de colangiocarcinoma o la enfermedad cardiovascular pueden ocurrir dependiente o independiente de la enfermedad y es clave el examen físico nosotros ya debemos cambiar el panorama de sólo examinar el abdomen en estos pacientes a examinar de la cabeza a los pies sin ropa al paciente con enfermedad inflamatoria intestinal y por supuesto requiere de manejo multidisciplinario muchas gracias aplausos gracias Gracias.